introducción del editor este extraño documento es una combinación de hechos ficción y alegoría tan entretejidos que cada uno se encuentra claramente marcado por lo que es esta historia no es más extraña que el hombre que la escribió brevemente esta es su historia nació en las montañas del suroeste de virginia vino al mundo maldecido por la pobreza del tipo más pronunciado provenía de una larga línea de antepasados contentos de seguir siendo pobres pero honestos analfabetos e ignorantes de la naturaleza de los hombres y del mundo más allá de los límites de su propia sección de montaña antes de cumplir los 40 años ya había sufrido más fracasos que casi cualquier hombre viviente y había hecho y perdido o regalado media docena de fortunas y había participado en casi cualquier tipo de esfuerzo humano concebible desde obrero de trabajo diario hasta la gestión de grandes corporaciones fue gerente general de una gran empresa de carbón cuando adolescente y director de tres instituciones educativas antes de cumplir los 30 fundó una revista nacional de golden rule sin un centavo y la hizo pagar dividendos el primer año y se fue y la dejó a sus asociados al final del segundo año entraba y salía de la práctica del derecho y cambiaba su ocupación con tanta frecuencia que sus amigos por lo general lo consideraban un fracaso sin darse cuenta de que había un motivo central definido detrás de cada movimiento que hacía ese motivo era su determinación para aprender de primera mano porque la mayoría de las personas pasan por una vida miserable y terminan como fracasos antes de dejar su adolescencia tuvo la suerte de conocer y atraer la atención de andrew carnegie quien plantó en su mente una idea que cambió toda su vida y le dio el privilegio de cambiar la vida de muchos miles de personas la idea que le dio carnegie se organizó en una filosofía del éxito individual con seguidores en todo el mundo fue organizada sobre la base de un estudio cuidadoso durante un periodo de más de 20 años de la vida de más de 500 de los líderes empresariales e industriales más destacados de américa incluyendo a carnegie thomas alba edison john wanamaker frank van derlip henry ford y otros de su clase esa filosofía en su forma original consistía en 17 principios que al combinarlos de alguna forma se alcanza todo el éxito la característica vergonzosa de esa filosofía era el hecho de que el propio autor no podía hacerla funcionar excepto en raras ocasiones fue su insaciable sed de conocimiento y su determinación de aprender lo que faltaba en su filosofía lo que lo llevó a la singular entrevista con el diablo que se describe en este libro cuando un amigo lo reprendió por buscar información del diablo en lugar de otra fuente el autor respondió que había buscado sin éxito la ayuda del otro lado con tanta frecuencia que no le quedaba otra alternativa que ir al diablo o dejar de buscar y aceptar de la vida lo que fuese que le impusiera no importa lo que pienses del autor de esta extraña historia o de su entrevista con el diablo debes admitir que cualquiera que pueda hacer que la vida le rinda todo lo que le pide como ha hecho el autor es digno de estudio cuidadoso sin importar de quién aprendió su secreto de una vida exitosa el hombre cuya historia estás a punto de leer ha dominado la pobreza se ha dado a sí mismo la libertad mental espiritual y física para vivir donde elija y como elija él ha dominado el miedo en todas sus formas sus libros figuran entre los más vendidos en este y otros países es lo suficientemente mayor como para haber aprendido mucho de las locuras de la juventud lo suficientemente joven como para tener delante de sí un tiempo para hacer que tú y muchos otros puedan mejorar por haber él pasado por ese camino lo suficientemente joven como para tener delante de sí un tiempo para tener que tener un tiempo para tener el desarrollo pero no podemos verlo